Soy José Emilio Gopar y nos dedicamos a la robótica. Y yo soy Oscar Hernández Más Que Más Tienes y también me dedico a la robótica. ¿Cómo inició su gusto con la robótica? Bueno, en mi caso fue desde muy chico. A mí me gustaba desarmar los aparatos electrónicos y ya no volverlos a desarmar. Entonces pues me quedaba con las piedras chiquitas. Una vez mis papás me compraron un CD Lego, que se llamaba Lego Maison 23, que era un kit de robótica para niños básicos. Y bueno, creaba robots pero no aprendí a programar y entonces me metí a un taller donde aprendí desde cero cómo crear una tarjeta y ya. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá me regaló un par de robots que caminaban solos. Yo le pregunté cómo funcionaban y ella me dijo que en China los niños desde pequeños se crean y participan en un curso de robots. Entonces a los 8 años yo le entré a un curso de robótica de Lego. Y a los 10 años quise subir de nivel y mi papá me enseñó lo básico que es como soldar y hacer placas. Y finalmente entré a estudiar robótica ya dedicándose a la programación. ¿Qué robots han construido? Bueno, yo he construido 3 modelos de seguidores de línea, un detector de objetos y un seguidor de... Yo he construido un detector de objetos, un carro abrupto, un dron, un carro ARC, un seguidor de líneas y un zumo. ¿Qué tiempo les lleva construir un robot? Bueno, a mí me lleva alrededor de 2 meses ya que hay tareas en conseguir las piezas, los instructivos, la mecánica y las placas. Ya que algunas son importación y otras es difícil encontrarlas en las tiendas. A mí a veces quiero hacer un proyecto básico, así, muy, muy simple. Me lleva a veces 2 días que mido todos los materiales, pero sí va a ser para un concurso y los vamos a tomar muy en serio. Necesitamos unos 2 meses, porque hay que organizarlos con el equipo, buscar lo que vamos a hacer, investigar sobre cómo se va a hacer, conseguir los materiales, construirlo y finalmente hacer las pruebas para corregir los errores. ¿Cómo fue que coincidieron? ¿Cómo fue que de repente se unieron para construirlo? Bueno, nosotros íbamos a un taller en el que nos hicimos amigos, entonces de repente vimos una convocatoria a la RoboMatrix. Entonces nosotros 2 y un compañero más participamos. Bien, ¿qué estudios han necesitado para poder construir un robot? Más que nada necesitas tener buena memoria, ya que a veces son muchos nombres de circuitos, el circuito integrado y no sé cuánto y así, entonces eso es una parte. También necesitas ser muy bueno para hacer la mecánica, o sea, estudiar física para poder checar a qué velocidad va a ir, en cuanto al valor de la batería, cosas así. Y otro pequeño detalle es que debe de tener un muy buen pulso, ya que cuando estás soldando, se te mueven las manos y con el cauchín puedes alterar las pistas que ya tienes hechas. ¿Cuáles son los mejores grados en esto que están iniciando, en este hobby que están teniendo? Pues en el 2017 tuvimos la suerte de participar en un concurso de la SAI, llamado la RoboMatrix, que es mundialmente conocido, donde armamos un seguidor de líneas y lo expusimos en frente de toda la escuela. En alrededor de 300 personas. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Bueno, mis planes son estudiar mecatrónica o robótica en el futuro, en el Ibero. Yo pienso aplicar mis conocimientos para facilitarme la vida o para divertirme un momento cuando yo esté estresado. ¿Qué consejo le daría a alguien que le esté interesando la robótica o que tenga algún interés por construir? Bueno, yo le diría que si en verdad le gusta que se metiera en un taller, y si ve que tiene práctica soldando sobre todo, y buena memoria con los nombres de los sensores, pues que siga adelante. Pues yo le recomiendo que igual se meta a un taller, o si no, que hagas más dinero, pues que busque, lo puede darles en internet, que los sirven de mucha ayuda. Si hay algún chico interesado en robótica o quisiera contactarlos, o algún consejo, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde los pueden ver? Bueno, me pueden encontrar en YouTube, como Warmi Logopar, que soy su único individuo de siempre. Ok, y a mí como el jefecito Oscar, o si no, nos puede buscar un canal en una colaboración de nosotros dos y un compañero más, que se llama EO Channel con H. Ok, pues muchas gracias por su tiempo y regresemos.